Hace algunos meses empezamos una saga con una de las temáticas más brutales de todos los tiempos. Empezamos una lista con las entidades de la ficción más poderosas que existen. Entidades que tienen la capacidad de enfrentar y tal vez derrotar al mismísimo Azathar. Estamos hablando de la élite de la élite. Entidades que escapan más allá de la comprensión humana y que son capaces de hacer pedazos las leyes naturales, la lógica o incluso las paradojas. Entidades que dejarían en silla de ruedas a Goku, mandarían a dormir a Dr. Manhattan con su mami y que hacen que Saitama tenga miedo de ir a la cama en las noches. Poder y devastación pura. Este es el segundo video de esta saga, así que te invito, vayas a ver la primera parte. Y estoy seguro que en la caja de comentarios se desatará todo un debate. Así que prepárate, porque esto es una lista con las entidades más rotas de toda la ficción. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulu TV. ¡Comenzamos! Primero pongamos algunas reglas. Estamos a punto de comenzar una lista con las entidades más brutales de la ficción. Niveles de poder demasiado rotos, inexplicables e incalculables. Por lo que estoy seguro, un video no será suficiente. Y tendremos que hacer toda una saga, por lo que te pido tengas paciencia. Y si crees que va faltando alguna entidad, por favor ponla en la caja de los comentarios. Y seguramente lo pondremos en una segunda o tercera parte. Solo permitiremos un personaje por franquicia en cada video. Esto se debe a que existen varios universos brutales de ficción que ya hemos explorado. Como Marvel, Warhammer o los SCPs que cuentan con muchísimas entidades multiversales. Así que para no hacerlo demasiado desbalanceado o dirigido hacia una sola franquicia por video. Solamente habrá un personaje por franquicia. No te preocupes. Si lo amerita, en los demás videos sí repetiremos franquicias. E iremos acomodando las piezas para que se haga lo más balanceado posible. La escala de poder aquí es casi innecesaria. Si ya de por sí los versus con personajes de menos poder eran inexactos, con entidades de estos niveles son prácticamente inservibles y casi imposibles de argumentar. Ya que la mayoría de estas entidades máximas tendrán calificativos como incalculable, invencible, inexplicable y es algo bastante común. Pero te daré mi nivel de probabilidad de victoria. Pero seguramente no será más que una mera opinión de un fanático de ficción. Así que siéntete libre de corregirme, argumentar o apoyarme en los comentarios. Solamente no seas un idiota, porque si no, serás baneado. Sin más, comenzamos. Si vas a hablar de seres sumamente poderosos, tarde o temprano sale a flote en cualquier discusión de mundos mágicos, guerreros legendarios y seres omnipotentes a la Tierra Media. Y creo que tengo una deuda en este canal con todos los fanáticos que se sienten despreciados u olvidados por Cthulhu TV, porque nunca había mencionado a esta franquicia. Pero tengo que ser honesto con ustedes. A pesar de poseer algunas de las entidades elementales más brutales, seres de la oscuridad muy aterradores y dioses cósmicos más que impresionantes, no sé si Ilúvatar pueda jugar en la misma liga. Pero este será su turno en el BAT. Así que veamos qué puede hacer. Ilúvatar es el creador absoluto de todo lo que existe en el mundo conocido como la franquicia del Señor de los Anillos. El ser máximo trascendental de todo lo que la luz y la oscuridad posee, la Deidad Suprema. Las historias antiguas aseguran que en algún momento cuando solamente había la nada, él decidió crear a los Ainur con la llama imperecedera de su espíritu, revelando a cada uno una parte de su pensamiento. Los Ainur entraron a Ea y crearon Arda, según los designios de Ulávatar, preparando todo para los hombres y los elfos. A partir de ahí, empezaría la historia de la existencia de todo lo que se conoce, y se crearía uno de los mundos más impresionantes en cuanto a poder, belleza y lore. A pesar de que entender la voluntad y designios de Ilúvatar puede ser complicado para los que no somos tan fanáticos de la fantasía, lo más fácil es compararlo con el dios judeocristiano, tomando elementos como el amo y creador de todo, y como a su vez, prefiere solo observar su creación, pero casi nunca actuar de forma directa sobre ésta. Simplemente los observa para ver cómo se llevan los unos con los otros. Claro que él podría modificar a su antojo cualquiera de los elementos existentes, e incluso ya lo ha hecho alguna vez, pero nuevamente, prefiere no hacerlo. Como te imaginas, él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede, y es la entidad máxima en el mundo de esta fantasía. Lamentablemente en este listado, y en la parte 1, ya colocamos entidades que pueden escapar a los límites de su creador, que son capaces de gobernar y destruir otras dimensiones fuera del mundo de la ficción y la escritura. Algunos con poderes más grandes que sus mismos creadores y escritores. Entidades que rompen el límite de la fantasía y la ficción, y pueden venir incluso a nuestra realidad y destruirlo todo. Por lo que poner a Ilúvatar en esta lista, creo que es incluso demasiado injusto. Si existe algún experto en el tema de la Tierra Media, que piense que estamos infravalorando a esta entidad, lo invito a poner sus argumentos en la caja de comentarios. Dejemos claro una cosa. No estamos hablando de seres poderosos. Estamos hablando de seres que van más allá de la comprensión humana. Por lo que este listado se aleja muchísimo de los clásicos versus que has visto en este canal o en cualquier video de versus que te hayas topado. Estos seres tienen poderes inconmensurables, incluso ilógicos, y tienen una narrativa tan superior que básicamente no es que rompan las reglas, es que ellos son las reglas. Así que te pido por favor que a partir de aquí, en esta parte del listado, mantengas tu mente abierta y déjate llevar porque el trip se pondrá extraño con cada una de las siguientes entidades. Y qué mejor que empezar con uno de los seres que escapa a todo tipo de definición clásica. Estamos hablando del SCP-3812, una entidad de la que se sabe muy poco. En realidad, se pueden encontrar algunos registros, anécdotas e historias. Pero cuando uno trata de simplificar la información, nos damos cuenta de que es un campo todavía bastante desconocido. Lo que sabemos hasta el momento es que se trata de una fuerza cósmica capaz de alterar la existencia de forma constante. No sabemos a ciencia cierta cuántas realidades y dimensiones controla, pero puede modificar seguramente la mayoría, convirtiéndolo en una entidad que lo controla todo. Debido al efecto latente de este SCP, en la realidad es casi imposible describir todo lo que conocemos sobre él. Uno de los registros que se suele comentar casi siempre, pero termina dejándonos con cientos de teorías, es que una vez existió un sujeto llamado Sam Howell, un hombre afroamericano que se cree murió en 1996. En algún momento, poco después de su muerte, se observó que el SCP-3812 se levantaba de su tumba y desaparecía, algo que llamaría la atención de todos los investigadores. La realidad es que este SCP es todo un misterio. De alguna forma, es lo que lo hace una entidad tan popular en el mundo de estos SCPs. La baraja de posibilidades de un ser universal del que no se sabe casi nada, te ofrece todo un mundo de horror cósmico posible para explotar. Incluso me atrevería a decir que los creadores de su lore aún no entienden completamente cómo lidiar con esta entidad. El SCP-3812 es capaz de crear existencia, modificarla o destruirla todo en un suspiro. Y siempre que existe un bug que parece dar señales de alguien recordando algo o descubriendo cómo acercarse siquiera a este ser, el SCP simplemente lo corrige y listo. No hay nada ni nadie que tenga la posibilidad siquiera de acercarse a él. Es normal que cuando hablemos de un ser de este calibre, lo primero que venga a tu mente sea Juxothoth o Asatoth. Y es que este parece ser un ser o entidad a ese nivel. Sí, si te lo estás preguntando, en algún momento de lore ya se ha intentado que varios SCP de calibre cósmico traten de controlarlo, pero nada ha dado resultado. Eso sí, hay que decir que si te fijas detalladamente sobre esta entidad, realmente tiene algunas debilidades. Tal vez no sea de forma oficial, pero cuando ya tienes algo de experiencia en los mundos de ficción y de horror cósmico, las migajas y las pistas son fácilmente detectables. Si quieres que hagamos un video específico conociendo qué tan poderoso podría ser este SCP, por favor pónmelo en la caja de comentarios. El mundo de War of Darkness nuevamente se hace presente en este canal, y esta vez con una de sus tres entidades más poderosas de todo su lore. La Araña Madre, la Tejedora o The Weaver, como quieras llamarle. Este mundo puede llegar a ser bastante complejo y extraño, y la verdad es que sus seguidores son bastante celosos. Pero voy a tratar de resumirte de qué va, porque esta entidad es realmente muy poderosa. En este mundo de ficción, al inicio existía un balance, uno que jamás debía romperse. Todo funcionaba de forma perfecta. Estamos hablando de la famosa triada, un creador, un organizador y un destructor. Básicamente algo muy parecido a lo que vimos en Bears and Dimension en el video pasado. Ese organizador era The Weaver, una entidad que no solo es extremadamente poderosa, sino que en algún momento desafió a la triada haciendo las cosas a su forma. Y desatando una guerra cósmica que duraría centurias. The Weaver parece haber adoptado a la humanidad como aliada, como sus hijos. Al menos una parte. Y se sabe que tiene cierto control incluso sobre otras dimensiones, de la cual aún no tenemos tanta información al respecto. The Weaver le dio tres importantes regalos a la humanidad, que serían los causantes de toda una nueva era. Estamos hablando del dogma, la ciencia y la tecnología. Tres armas que el humano utilizarían para su beneficio y que hoy en día nos permite ser lo que somos. Conquistadores que poco a poco nos vamos expandiendo hacia nuevos dominios y probablemente algún día nos convierta en conquistadores de otros planetas. Hay que decir que a pesar del gran control que tiene The Weaver y que es una fuerza de la naturaleza inconmensurable, parece tener complicaciones para derrotar a otras entidades de su mismo calibre. Solamente revisemos la historia de cuando enfrentó a la triada. Su mitología afirma que la araña se cansó que el Wyrm, el destructor, acabara con todo el orden que ella organizaba. Y a pesar de que sabía que la triada mantenía a la perfección, decidió tejer sus propias redes para tratar de encarcelar al Wyrm y poner fin a la destrucción. Este encarcelamiento desarmó completamente el balance y el Wyrm enloqueció. Y provocó que comenzara a destruirlo todo. Lamentablemente The Weaver no pudo contenerlo. Y eso nos dio un indicio de que cuando hablamos de entidades a su nivel o tal vez más, bueno, tal vez su poder no es infinito. Y puede que no tenga todas las armas necesarias para hacerle frente a una entidad como Asatom. Si quieres saber más acerca del mundo de World of Darkness o de la triada, por favor, pídemelo en la caja de comentarios. ¿Ustedes sabían que tarde o temprano traeríamos dioses de religiones a esta lista? Porque tal y como lo comenté en mi video de los universos más poderosos de la ficción, no existe bestiario más brutal de seres de ficción que los dioses creados por las religiones de la humanidad. Y probablemente el que se lleva el premio del más poderoso es Vishnu de la mitología hindú. Vishnu es el papá de los pollitos de todos los dioses, superando por una cantidad notable al mismísimo dios judeocristiano. Y ojo, recuerden que el dios del Antiguo Testamento es literal el uno más que tú de las religiones. Bueno, solamente Vishnu es el único dios capaz de darle una bofetada con cada uno de sus brazos y Yahvé ni siquiera podría reaccionar a tiempo. Vishnu es tan monstruoso que es probablemente el más poderoso de todas las entidades que hemos mencionado en lo que va del video, sin miedo a equivocarme. Vishnu no solamente es el creador de este universo, sino también el creador de todos los universos infinitos que existen, dimensiones, realidades o mundos que puedan existir, ya que él solo puede aparecer billones de realidades al instante con tan solo desearlo. Y si me presionas demasiado, también existe la teoría de que él es el creador de todos los demás dioses de otras religiones, tanto de forma mitológica como de forma literal. Pero esa discusión la dejaremos para otro día. Vishnu tiene una función universal sumamente importante, y es la de proteger y conservar la trinidad divina, conformada por Brahma, el creador, y Shiva, el destructor. Para algunos, Vishnu es concebido como el ser supremo de la mitología hindú, la esencia indestructible en un mundo cambiante, la realidad eterna. Vishnu tiene una lista de poderes y habilidades que honestamente son hasta aburridos de mencionar por lo roto que está. Tiene armas que pueden destruir cualquier forma de energía y vacío. Sí, escuchaste bien, vacío. Para toda esa gente que siempre me pregunta, ¿cómo puedes destruir el vacío? Bueno, parece que Vishnu es de las pocas entidades que pueden hacerlo. Tiene un arsenal tal que pareciera que ni siquiera los seres lovecraftianos podrían hacerle frente. Además, no olvidemos su arma favorita, el Sudarshan Chakra, un disco en forma de sierra que básicamente puede matar a cualquier deidad divina. Y como te imaginas, es omnipotente. Pero lo que más me fascina es que se dice que toda la existencia que hay, lo que fue y lo que será, no es más que un sueño para Vishnu. Y ha existido mientras este se echa una siestecita, que ha durado tan solo un instante en el tiempo de la deidad. Algo que conocemos bien porque se ha mencionado ese mismo concepto o muy parecido con Nazathot. Y me atrevería a decir que fue un concepto que Lovecraft copió directamente de esta entidad. ¿O tal vez Vishnu es un avatar de Azathot? Bueno, eso lo discutiremos luego. No olvides que Vishnu le lleva la ventaja porque a diferencia de Azathot y de forma metafórica, Vishnu no es ciego ni tampoco estúpido. A diferencia del motor del caos. Y Vishnu también parece tener bien controlado el caos ya que Shiva está a sus servicios. Para todos los que me preguntan si creo que alguien se acerca a derrotar a Azathot, por concepto, solo Vishnu es alguien que hasta el momento podría estar a su altura. Después de hablar de tantas entidades, tanto en la parte 1 como en esta parte 2, que pueden existir más allá de los niveles de la omnipotencia, ¿qué fuerza podría rivalizar con Vishnu? ¿Quién podría controlar los límites existenciales de lo lógico, pero también de lo ilógico? ¿Qué poder podría vencer a todas estas entidades que hemos mencionado hasta el momento? Bueno, sí hay algo. Una entidad que como amante del horror cósmico, como fanático del terror lovecraftiano, y como seguidor de la ficción de seres super brokens, bueno, es básicamente una patada en los huevos y una piedra en el zapato incómoda para cualquier creación de cualquier mundo de ficción. Con ustedes, el verdadero uno más que tú. Y prepárate, porque este trip se va a poner más fumado de lo que ya estaba. Auron el absoluto es difícil de explicar, difícil de imaginar, difícil de entender, pero es probablemente la entidad más rota que jamás ha existido en los mundos de ficción y si te descuidas, también en la realidad. Él es el autor, el origen, la sinopsis y la historia completa. Él es la realidad y la ficción. Él es el absoluto. Con su creación, permitió tu propia creación narrativa. Él es el uno y el todo, el dios de los dioses. La narrativa, el lector y la imaginación. Él es Auron, el absoluto. Este ser es una entidad que existe en un estado más allá del todo. Alguna vez perteneció a una de las razas más avanzadas del universo, pero debido a que tuvieron que enfrentar la fuerza del horror cósmico más poderoso de toda la creación, no le quedó más que entregar su todo a un estado de conciencia que, por razones desconocidas, terminó creándolo, gracias a prueba y error, a la entidad más poderosa de todos los tiempos, el Ascendido de los Ascendidos, el que puede viajar entre ficción y realidad, gracias a su traje, hasta convertirse en una idea, un concepto y una realidad al mismo tiempo, según lo que necesite para existir y sobrevivir entre todas las narrativas que hay. Él puede estar en todos los mundos de ficción y cambiar y modificar las reglas, porque así como tú eres un Ascendido que puede crear su propia narrativa, él también puede hacerlo, pero con la gran diferencia de que él está todavía más arriba y puede cambiar nuestra propia narrativa. Sí, yo sé que el concepto es muy extraño e incómodo, es un concepto que no me es fácil de asimilar, pero la idea me parece brutal, una entidad que puede escapar a cualquier ficción y está sobre la ficción y sobre la realidad, podría posicionarlo incluso arriba del horror cósmico o incluso arriba de las religiones y eso, mi amigo, es estar realmente roto. Ahora, ¿qué me incomoda de esta idea? Bueno, lo que más me molesta con este ser es que lamentablemente crearon a un dios torcido. Cuando digo esto, es que se trata de una metáfora y concepto full invencible, pero en una estructura de personaje tan mal hecho que jamás ganará el respeto que se merece. Y entiendo perfectamente por qué una creación tan poderosa como esta, que pudo haber sido el nuevo Vishnu o el nuevo Asatod o el nuevo máximo de la ficción, simplemente quedará sepultado en sus propios errores. Lamentablemente no es más que una gran creación que algún autor hizo en Reddit y tomó tanta popularidad que empezó una plaga de bits, historias en foros, fanfictions, todo alrededor de este personaje. Pero Auron el Absoluto es por el momento no más que un dios torcido. Ignorando ese gran problema como concepto, no hay nada ni nadie que pueda derrotarle. Con ese poder absoluto que tiene, me parece una entidad fascinante, digna de ser mencionada y que todos deben conocer. Verán chicos, cuando hablaba de las entidades más poderosas, es porque todas las que tenemos aquí rompen las reglas establecidas. Y en este nivel de poder, no se trata ni siquiera de niveles, sino más bien de conceptos y filosofías. Estos dioses tienen definiciones poéticas y de ficción que pueden darle explicación incluso a paradojas. Como aquella paradoja que he mencionado de la omnipotencia. ¿Podría un dios que todo lo puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo podría cargarla? Estos creadores del listado son el tipo de dioses y entidades que sí son capaces de crear un universo donde puedan romper esa paradoja. Aunque en el nuestro, nada de esto tenga sentido. Porque nuestra mente está limitada por los conceptos físicos, matemáticos y cuánticos de la misma paradoja y de las reglas universales. Sí, yo sé que es un trip muy extraño e inexplicable, pero va más allá de nuestra comprensión. Por eso hablamos de entidades sumamente poderosas. No en la línea de Goku, no en la línea de Saitama, ni siquiera en la línea de Doctor Manhattan. Van más allá. Las deidades de las deidades. Superando barreras que literalmente podrían ser un infinito de habilidades, poderes e ideas nuevas que ni siquiera podemos comprender. Bienvenido al inicio de una gran saga de videos que van a despertar el horror cósmico, la emoción por la ficción y sin duda el amor por todos estos trips tan raros, pero que son muy divertidos. Y este es tan solo el primer video de muchos, así que espero que pongas tus sentidades rotísimas en los comentarios y estés emocionado por los demás videos. Esto fue Cthulhu TV. Eso fue todo por hoy, bandita lobecraftiana. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Quiero agradecer como siempre a toda la gente que nos apoya dando like, suscribiéndose y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Recuerda que si quieres contactar conmigo estoy conectado 24-7 en Instagram. Y recuerden que estamos haciendo stream todos los días en la otra plataforma. También recuerda que en Cthulhu TV estamos creando contenido full toda la semana, de lunes a domingo. Todos los días tienes videos, tienes shorts y los sábados incluso hacemos streams aquí en esta plataforma. Como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal que gracias a su apoyo podemos seguir creando contenido todos los días. Gracias por el apoyo económico, super stickers, super chats. Para toda la gente que no puede hacer aportaciones económicas, no se preocupen. Nos conformamos con que den like, se suscriban y compartan los videos. De verdad, muchísimas gracias. También quiero hacer una mención especial a nuestros patrocinadores oficiales Meow Coleccionables que gracias a ellos hemos podido seguir avanzando con el set para los streams. De verdad, muchísimas gracias chicos. Y recuerden que todos los miembros del canal tienen cupón de descuento con la tienda Meow Coleccionables. Para todos los que tengan dudas sobre este concepto que ya lo publiqué el otro día, pueden mandarme un mensajito y yo les explico de qué va todo eso. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bown!